En 3D Lenticular Factory llevamos 27 años produciendo imágenes lenticulares. En nuestros inicios importábamos de Estados Unidos y llegó un momento en que por el volumen que adquirió el lenticular empezamos a desarrollar nuestro propio software. En este momento nuestro software está considerado uno de los dos mejores de todo el mundo, del mercado. Y actualmente en 3D Lenticular Factory estamos abarcando una solución 360 grados, es decir, no solamente producimos para clientes desde gran formato, podemos producir desde imágenes de metro 20 por 2, 40 de altura, podemos a través de banalizaciones, podemos hacer decoración de paredes enteras, hasta imágenes pequeñitas de PLV, cromos, postales, tarjetas. La fuerza que nos da no solamente comercializar el software y hacer la formación, sino estar produciendo de forma activa, nos permite hablar en el mismo lenguaje con los clientes, porque nosotros al mismo tiempo somos productores. Inicialmente hicimos unos primeros test en la sala demo de Madrid, de Canon, y visto el resultado positivo compramos una ProMil. Con esta impresora empezamos a hacer trabajos reales y fue la que nos impulsó a tomar la decisión de buscar una opción de gran formato sustitutiva a la que ya teníamos, precisamente por un tema de precisión y de calidad. Es decir, que actualmente tenemos tres equipos, una ProMil y dos 6.000, que nos dan cobertura a todos los trabajos y a todos los test que realizamos, tanto para cliente final como para formaciones y para el tema de la venta del software. Hay dos factores a tener en cuenta. Uno es la velocidad de impresión, sin detrimento de la calidad. Los equipos de la serie Pro efectivamente están funcionando muy bien en este sentido y nos están haciendo ahorrar alrededor de un 50% en tiempo gracias a los modos de impresión del propio driver. Y por otro lado está el Chroma Optimizer. El Chroma Optimizer nos permite una mejor maniobrabilidad a la hora del registro de la imagen procesada ya impresa con el material lenticular. Llevamos cinco años colaborando con Canon y con Optimus Prices. Desde Optimus, desde el primer momento, vieron el potencial del producto y apostaron por él. En estos momentos hay una relación muy fluida en las dos direcciones porque ellos son distribuidores de nuestra solución, de nuestro software, de la formación y al mismo tiempo ellos nos suministran los equipos de gran formato con los que imprimimos. Es muy sencillo recomendar Canon porque está basado en nuestra experiencia de impresión. Podemos ofrecer a los clientes una solución global en la que pueden comprar software, impresora y evitar, si quieren, el coste del RIP. Y eso ayuda mucho a la toma de decisión del cliente final. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!